Mojito, inspiración sabana larguera, ay me inspiré en el toronjil papi, fresquecito de la finca y panelita rayada en vez de azúcar, chachi, limoncito, joda de balde, joda que mierdero hice, agarra eso y pártelo así en pedacitos y sácate la caña, y pícale la punta y pélala, eso, pártelo en pedacitos para que se lo metas al mojito. Uy, agarra dos cucharitas de panela, dos limones, nalguea el toronjil, amachácalo, eso, y me tiene roncito, colombiano, eso, pura costa, papi, hey, hielo en finca, hey, 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 ¿qué estás haciendo? Hey, hay que sacar hielo de donde salga, eso, cogeracha, mira esos pedazos de cubeta, hurta, joda le cayó a todo el mundo, menos al trago, bueno, méteselo ahora, fresco, que eso con tal de que entre, ay, revuélvelo con la cañita y decóralo con el toronjil, joda que vaina tan bella, joda, tocó probarlo, mira, mira, pa'l calor, mira, mira, joda, ahí, ¿sabes que? No me crees a mí, ve, shh, shh, ángel, pa' ver, come la vuelta, ay, ese más si sabe de caña, joda, que vaina mono.